Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te he y que pasaron de moda Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Y pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor el fin de semana Que yo sigo extrañándose cuerpito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor el fin de semana Y no hay nadie más Y que pueda darle vida a este corazón Que aunque sea la soledad Y me duele menos que estar juntos en tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor el fin de semana Y no hay nadie más Al menos regalame tu amor el fin de semana Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Al menos regalame tu amor el fin de semana Y no hay nadie más Y que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Y me duele menos que estar juntos en tu amor No olvides cómo besabas Ven a recordármelo Tal vez el viernes tú quieras verme y me das tu amor Variantinos